Las exportaciones de Nicaragua han alcanzado 1.975.9 millones de dólares en el primer trimestre, superior en 5.8% a los 1.868.2 millones de dólares del 2022. Entonces tenemos el saldo general de a marzo, que nosotros estábamos, habíamos estado proyectando, pero ya este es una, ya un informe casi final, que las exportaciones totales alcanzaron a marzo de 2023 1.975.9 millones de dólares, superior en 5.8% a los 1.868.2 millones del 2022. Es importante, muy superior al 2021, que fue el año de la reactivación que había alcanzado a marzo, 1.592.3. Es decir, es superior, era superior en términos de valores absolutos, 2.022.276 sobre 2.021, y en este caso hay más de 100 millones, 112 millones superior al 2022. O sea, ¿qué quiero decir? Está creciendo la exportación, sigue el rumbo de crecimiento. El régimen general ha tenido un desempeño importante, 1.121.9 millones versus 1.027.2. Está creciendo al 9.2%. La zona franca, 854.1, 841, también va creciendo aproximadamente el 2%. Es decir, los dos sectores están creciendo con respecto al 2022, y el 2022 fue superior al 2021, y eso quiere decir que el 2023 es un excelente año desde su inicio. Según el Ministerio de Hacienda, en cuanto a las importaciones totales, disminuyeron el 8.6% con respecto al 2022. Las importaciones totales disminuyeron el 8.6% con respecto al 2022, 2.496.6 millones de dólares versus 2.731.6 a la misma fecha. Esta es una noticia importante porque a la inversa aquí nosotros queremos que bajen los precios de importación, y tiene que ver con el impacto de la bajada de los precios de los fertilizantes, los derivados del petróleo, que van modificando sus precios internacionales, y eso impacta en otros precios que están asociados industriales, que se están modificando los precios de la importación vinculados a la exportación. Entonces, el balance del primer trimestre es que es positivo en las exportaciones, y también es positivo alrededor de los precios de importación, y no ha sido una declaración, se han disminuido los valores de la importación. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.